Hola amigos, yo soy Marta y esta es ¿Cómo se hace? Pero hoy no estoy en mi estudio, ni yo voy a ser la protagonista que va a estar aquí sentada Porque hoy vamos a ver quién me conoce mejor entre dos amigos que conocéis muy bien ¿Me acompañáis? ¡Vamos allá! Pues aquí tenemos a Jordi y a Bejo de Momentos Divertidos ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a competir para ver quién me conoce mejor, yo No, no, eso nada ¿Quién creéis? Yo, claro que no, que soy yo Yo puedo intuir, ¿no? Pero a lo mejor me puede sorprender el resultado ¿Tú quién crees que te conoce mejor? Marta cree que tú Yo creo que tú, que Bejo A mí lo creo Yo creo que no, que yo Bueno, depende de lo que nos pregunte, porque yo de esta no me fío en nada Claro, claro, a ver, las preguntas no van a ser fáciles Vale, eso me gusta Bueno, comenzamos con la primera Venga, va A ver, no os copiéis, eh La primera Mira, ¿a qué sitio iría a relajarme unos días? Pues ahora mismo, eh ¿Ahora mismo? Sí Mira, yo no tengo ni idea, pero voy a poner, por ejemplo, donde yo me iría Ahora mismo Con el frío que está viniendo Ya ¿Estáis listos? Sí Venga Uno, dos, tres Tenerife Cuba Pues mira, Bejo Oye, me llama bastante la atención, eh, lo de irme a Cuba Pero yo había pensado en Canarias ¿Ves? ¡Muyo, Marta, tía! A toda la vida yendo hasta Canarias Por eso mismo Sí, abre la mente A ver, a ver, es para unos días Tres o cuatro, Rafa ¿Ves? Para irme a Cuba no me merece la pena Porque es que, claro Pero tú no has dicho por tres o cuatro días No, yo no hubiera escrito Cuba Yo no hubiera escrito Cuba si me dices por tres o cuatro días Bueno ¿Te irías a Cuba o no te irías? Que nada Hombre, te la hago a mi tía Ah, pues punto para mí Que no, hombre Que no había pensado eso Vale, hombre Bueno, veo Vale, venga Seguro una pregunta A ver ¿A qué tengo fobias? Eh... Una fobia, una fobia Es que tú tienes muchas fobias No Sí No ¿Verdad? ¿Tú crees que sí? Eso lo vamos a poner después Ahora Ya lo tengo A ver, a ver Debo, no sé No estoy convertida ¿Y en ti? No 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 Venga, a ver, tres Una Una Dos Tres A las arañas ¿Arañas? ¡Habéis aceptado a los dos! ¡Toma! Sí, sí Estaba a punto de poner cucarachas No, yo he pensado a las arañas Esas me resultan graciosas ¿En serio? ¿Qué asco? ¿Con Marta, tío? De verdad es graciosa una cucaracha O sea, graciosas No me producen ningún tipo de respigo O me paralizan o algo Y las arañas, sí Yo tenía dos opciones O David o las arañas Y vive con David Digo, pues tienen que ser arañas Pues sí O sea, acercado Cómo te escuches Cómo te escuches Qué va Tú no le digas nada, eh No le digas nada No le digas nada Tercero pregunta A ver ¿Cuál es mi libro favorito? Bueno, pero yo no conozco el título Ni conozco el... El autor O sea, no conozco nada ¿Puedo poner de qué va? ¿El autor es el anónimo ese? No, no sé ¿Puedo poner de qué va? Puedo decirle que se ha muerto ¿Que se ha muerto? Ya, pues entonces no es Y es un hombre Sí Vale Que se ha muerto Bueno, que ya... Pues que... No os doy más pistas ¿Quién es? Ah, yo qué sé No tengo ni idea Yo he escrito ya mi respuesta, eh Vale Bueno, yo voy a poner de qué va el libro Vale, venga Lazarillo Toro No, porque ese es anónimo No sabemos cuándo se ha muerto Se llama anónimo el tío que lo escribió Vale, yo voy a poner de qué va el libro, ¿vale? Venga, va Vale, a ver tres Una, dos, tres El Quijote De historia No habéis acertado ninguno ¿No? No Mil favoritos Cien años de soledad De Gabriel García Márquez ¿Eh? De literatura fantástica sudamericana Se ha muerto el señor chileno ¿El chileno, no? Colombiano Bueno, pues no sabía yo que este era tu libro preferido Yo tampoco No sabía ni que existía este libro Ya lo sabéis Muy bien Ya lo sabéis Os lo recomiendo Yo no sabía ni que existía este libro No, sí, este yo en el colegio ya lo había leído Ah, sí En la que ve Bueno, la siguiente os va a gustar A ver, no te confies ¿Qué superpoder tendría si pudiera elegir? ¿Tú o el escritor este? No, yo, yo Ah, vale ¿Ya? Chicos, a la de tres Una, dos, tres Volar Leer la mente ¿La de vos está obsesionada? Está obsesionada con la brujería y la literación ¿Qué me gusta? ¿Me gusta? Pues no ¿No? Ninguna de los dos Los quesos, hay ¿Tú sabes lo que te reiría leyéndole la mente? Te vuelves loca O te río o te vuelve loca Yo creo que no me reiría más con el que os voy a decir La invisibilidad Oh, está bien, está guay Estoy escuchando algo de frente y no veo a nadie Es invisible Claro Jordi, no estamos dando ni una, tío Es que es burra, es que es burra, es que es burra Vale La siguiente pregunta es ¿Cuál es la serie que estoy siguiendo ahora mismo? Yo qué sé, yo no estoy contigo por las noches Y tampoco hemos hablado del tema Bueno, voy a poner una ¿Cuál es la serie? Voy a poner la última que he visto yo, ¿vale? ¿Aún estás dando la sensación de vivir? No, Jordi, no Os digo, está en Netflix Vale Muy bien encaminada Está en Netflix Ahora va a decir una sí tope de culta, ¿eh? ¿Sabes? Y yo voy a lo mío Seguro que es una Stranger in Line o algo de estos, de esos Venga Una, dos, tres La reina del sur La reina del sur ¿Ah, no es del sur? No, es de nuevo La reina del sur ¿Dónde tenéis? ¿Y en ninguna de las dos? Yo te he imaginado, yo te he dicho que es la última que he visto yo La reina del flow ¡Parserita! ¡Parserita princesa! ¡No es la reina del flow! Pues no es esta No es esta No es esta No es esta, parcero Pues esta No, estoy viendo las chicas del panel Ah, ya la he visto Siguiente pregunta A ver Que la tenéis que acertar, sí o sí Un accidente Jordi, no estamos acertando ninguna, no lo sabes A ver, esto lo he dicho por activo o por pasión a mi canal Y lo he colocado por tres ¿Cuál es mi color favorito? Es que tampoco he visto que yo Eso no se dice, tío Es que no tengo tiempo Qué fuerte Verdad Venga, posadla, adivínalo ¿Cuál es mi color favorito? Yo no tengo ni idea Voy a poner uno que no creo, pero bueno Solo por decir Pero colores, ¿eh? Marta, no te vayas con... Ay, no, voy a tachar este y voy a poner otro A ver, tres Vale, a ver, tres Una, dos, tres El rosa El rosa No, el turqués Ah, yo lo había puesto al principio pero no he tachado No, Jordi, ¿qué has puesto naranja? Naranja Naranja turquesa ¿De quién es el color preferido? Oye, quiero que sepáis que lleváis cuatro preguntas sin aceptar ninguno nata Marta, es que eres muy complicada, tía Pero bueno, que me voy a cambiar de amigos, de verdad, yo te lo digo, ¿eh? A ti te gusta el rosa, ¿no dirás que no te gusta el rosa? Sí me gusta el rosa A ver Pero primero el turquesa Vale, venga, esta es fácil, al 50%, ¿eh? Vale ¿Sí o no? ¿Qué me gusta más? ¿La noche o el día? Buah, es fácil Es fácil Es fácil Bueno, a Marta la noche le confunde Por eso yo voy a decir Venga, a los tres Una, dos, tres La noche El día La noche, Marta no tisla Ha ganado cero Toma Porque por el día El día El día A mí, esto no me lo creo Puntado para Bego El día A tope todo el día Por la noche En mayo Se muere Claro No hay Marta Vale Vale Siguiente pregunta A ver ¿Cuál es el país que me gustaría visitar? De nunca jamás ¿Se incluyen países que ya has visitado? No, no lo he visitado Que no lo has visitado No lo has visitado Vale Yo qué sé, pues mira que no habrá países Ya sé cuál Vale, tres Venga Una, dos, tres Cuba México Bego Atentado Esta es también al 50% ¿Qué soy más? ¿De carne o de pescado? ¿Ves? Yo con Marta aquí Yo dudo también Ella por la región donde vive y tal Como que es muy carnívora, ¿no? Pero yo creo que... Has dicho carnívora, me lo imagino con lanza y tamarrabos catando carne Tanto cachopo, tanto cachopo Pero yo creo que Marta es pescatera Pues yo pienso que es de carne Pues en este caso ha ganado ¡Yo! ¡Vamos ya! Si es que Marta es de carne, yo lo sé Te ha gustado mucho el pescado Pero entre un buen pescado y una buena carne Pues mejora buena carne ¿Ves? ¿Ves? Me atas como yo Claro, claro Siguiente pregunta es muy difícil Número 10 ¿Es difícil? Sí Pues no me la hagas Si me tuviera que hacer un arreglo estético ¿Qué me haría? ¡Buah! ¡Buah! Pero... Ponle un completo Un poco Pues sí, ¿no? Ay, no sé, Marta ¿Qué te harías? Que no tiene por qué ser cirugía de cortar y pegar No, no, pues otra cosa Cortar y pegar Pero cortar y sacar, sí Bueno, cortar y sacar, vete Lo que ya... O sea, no tiene por qué ser Bueno, a ver Yo voy a poner uno, ¿eh? Que... Pero porque alguna vez has dicho algo respecto a esto Pero no lo tengo yo claro ¡Cuenta, que quito mucho! ¡No es mía, Jordi! Marta, ¿tantas cosas tienes para relatar, tío? ¡No, jodía! Pues parece que sí A ver, a la de tres Que tengo mucha curiosidad ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Blanqueamiento dental Bichectomía ¿Eh? Bichectomía Eso no es de los hombres Para no tener hijos, ¿no? Esa es la vasectomía, tío Vasectomía, no bichectomía La bichectomía es para afinarse esta parte de aquí Te quitan la glándula de estas, de aquí Es lo que se hacen tanto las famosas ¿Sabéis lo que os digo? Eso es Pues eso sí que me lo haría, Bego ¡Eh! Te he acertado Y el blancaamiento dental, pues no Ahora mismo, no Cuando me quiten el aparato Por eso yo pensaba cuando se quiten los aparatos Es el diente blanco así que son rey He acertado entonces ¡Has acertado! ¡Venga, mamá reina! ¡Ele, le, le, le! Vale, venga, siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué me gusta más? ¿Lo dulce o lo sana? ¿Se pueden poner los dos? ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre, los dos me gustan Pero no A ver, hay que triolitar algo Joder, esperad, esto lo borro porque yo ya me apuntó ¡Ja, ja, ja, ja! A volar A ver si tienes una opción A ver si tienes una opción A ver si tienes una opción Una, dos, tres ¡Lo salado! ¡Histórico! Ah, histórico es que ya está muerto Hombre, histórico, del pasado Bueno, yo no lo sé Yo voy a poner uno No tengo ni idea, Marta Voy a poner uno básicamente porque A mí sí me gustaría tener Sería una experiencia un poco extraña ¡Pues esto es difícil, eh! Es difícil No sé, voy a poner uno por poner, eh ¡Una, dos, tres! ¡Corón! ¡Juana la loca! ¡Ostras, interesante! Bueno, no sé si me aportaría mucho esta mujer Hombre, tú y ella ¡A ti es buena amiga! ¡Es la conversación! ¡Iba a ser divertida! ¡No, no, no podía ser un canal de un punto! ¡Juana la loca! ¡Marta! ¡La ira! ¡La ira! Yo había pensado, digo, como no sé qué Si Juana la loca O había pensado también en Frida Kahlo Pero digo, Juana la loca No porque nos sesionaría en desfilar las viejas Pero Juana la loca como que la veo más divertida Digo, Juana la loca Pues no, chicos, no Ninguno de los dos ¡Cleopatra! ¡La reestructura, estratega! ¡Qué encantos utilizaba ella! ¡La leche de burra! ¡La leche de burra! No, no, es que esa mujer tenía mucho talento Mucho talento Y para encima decían que en realidad era fea Con lo cual hay que descubrir qué es lo que tenía en ella ¡Perné, Marta! ¡Perné! ¡Tenía mucho! ¡Tenía mucho! ¡Hombre! ¡Era faraona! ¡Con eso te lo digo todo! Y chicos, última pregunta Yo creo que es más divertida una cena con Juana la loca, ¿eh? Hombre, yo creo que sí que con Juana la loca es mejor Bueno, el desempate, va Vamos con el desempate No hay desempate porque, claro, vengo ganando Jordi Tú llevas tres y luego llevas cinco Pero vamos, que no vas a ganar Jordi ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ¡Pase lo que pase! Bueno, no sé Todas tampoco me las pondría A ver, es que una falda si te pondrías ¿Una tarón? ¿Si te puedo pondrías ¿Una camiseta? ¿Si una camiseta? ¿Si una bufanda? ¿Si? ¿Un guantes? ¿Si? ¿Un rindolón? ¿Si? ¿Un pañuelo? ¿Si? Pues solo me queda una A ver A ver, es que intriga Uno, dos, tres ¡Gerceí y manga de alga! Una braga faja ¡Gerceí y manga de alga, yo lo digo! Es que tú era Turiana ¡Qué fuerte! ¡Ay, y no tiene frío! ¡Tenía que goce el seis! ¿Es que yo siempre he ido con la corta? Hombre, Bebo, yo no estaba pensando en eso Pero la braga faja no me la tomo ¡Ah! ¡Entonces es un puntazo para la Bebo! Yo estaba pensando en un top de esto De solo así tetilla Y luego enseñando toda la barriga ¡Uy, yo he usado mucho de esos! Yo también los he usado Pero ahora mismo no me lo pondría Yo tampoco No tenemos ya cuerpo para... ¡No he dado! Porque la edad al final Pero el cuerpo... ¡No estamos! ¡Ah, pues yo sí me lo pondría, eh! ¿Entonces qué? ¿Me das punto o no? ¡Te voy a dar punto! ¡Toma! La braga faja De cuello alto hasta arriba Esto está mañado No me gusta esto Señorita es rabioso Señorita es rabioso ¡Me ha ganado la Bebo! ¡Me ha ganado la Bebo! Lo que yo intuía, Jordi Vaya amigo que tengo Y el color Sí que era Naranja turquesa No he adivinado o no Era turquesa Pues he puesto naranja turquesa ¡Qué lástima! De verdad Es que... Bueno, nada, de verdad Es que lo has hecho muy bien ¡Gracias! Y... Y... Gracias por venir No te has junto Ya no te has junto Vale, gracias por venir Jordi ¿Eh? ¿Cuajo? Que nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Yo me he divertido mucho Si es así Regaladme un like Suscribiros Y compartid Nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao!